El Provincial Motores, una temática diferente en automovilismo, con notas, comentarios y todo lo relacionado con el deporte al volante. Lo que pasó y lo que vendrá en cada competencia y categoría en los autódromos de todo el país, junto al equipo de Muchi Desarrollos en Pista, por El Provincial Radio. Escuchanos en El Provincial Online. El Provincial Motores. Martes 19 horas y jueves 17 horas. Escribiéndonos al provincialmotores.gmail. Es una producción de Muchi Desarrollos en Pista, Marcelo Muchi y Ricardo Ferraraz. Podés escuchar El Provincial Radio en www.provincial.com.ar o bajando la aplicación streaming. Te acercamos toda la información de las competencias en los autódromos, circuitos y caminos de nuestro país. Además, la actuación de los argentinos en el exterior del fin de semana que sucedió entre el 28 y el 30 de julio. Hubo actividad en la provincia de Buenos Aires, en los autódromos de San Nicolás, La Plata, General del Grano, Carlos Casares y Catelli. También rugieron Motores en Esperanza y María Juana en Santa Fe, en Centenario en Leuquén, Cruzú Coateá, Corrientes en Río Cuarto, Córdoba y en Salta Capital. El Rally recorrió los caminos de Vista Larca en la provincia de San Luis, en Luis Beltrán, Río Negro. El entrerriano en Herrera, Casero, San Justo y Conunciamiento, en Palo Santo, Formosa. Y las cupecitas históricas en Berabeú, en Santa Fe. La actividad internacional se centró en un cría con la Fórmula 1 y la participación de los argentinos Franco Colapinto en la Fórmula 3, Sacha Fénez Trás en la Fórmula E y Luciano Martínez en la Fórmula 4 estadounidense. Y ya te acercamos los dueños de las victorias y los que complementaron el podio del fin de semana a todo motor de todas las competencias. Somos Ratzel, una empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal desde la luz al mundo. Amamos lo que hacemos y por eso cada detalle para nosotros es una elección, desde la materia prima hasta los procesos más chicos. Contamos con cerveza tirada en barriles para bares, choperas para eventos, botellas de vidrio, latas y recargas de botellones en fábrica. Cerveza Ratzel presenta 5 estilos, Cremeil, Iri, Jipa, Porter y Jani. Encontranos en ratzel.com.ar Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y hace olvidarme. Comenzamos con lo que sucedió a nivel nacional en el autódromo Juan María Traverso en la localidad de San Nicolás, donde se presentó el turismo nacional en sus clases 2 y 3. En la clase 2 fue ganada por Tomás Postner, seguido por Marcelo Guevara y tercero Lucas Petrochini. En la clase 3 fue ganada por José Manuel Lucera, seguido por Javier Merlo y tercero Gastón Mianza. También se presentó el Fiat Abad. En la primera carrera fue ganada por Nazarino López, seguido por Valentino Matire y tercero Esteban Zubelbühler. En la número 2 fue ganada por Nazarino López, seguido por Valentino Matire y tercero Elías Vázquez. En los zonales, en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, se presentó la Fórmula 4 de Nueva Generación. En la primera carrera fue ganada por Malek Farah, en la segunda Brian Camadelo. También se presentaron las categorías Alma en clase 2, fue ganador Santino Pairetti, en la clase 3 Nicolás Lago. En el TC 1600, Adrián Rodríguez, en el TC 1100, Víctor González, en la 1100B, Luciano Gauto. La actividad se traslada ahora al autódromo Néstor Lapela, en general Belgrano, donde se presentaron las categorías GT 900. En la clase A, los titulares, fue ganada por Lucas López, en la clase de invitados Valentino Tartarone. En la promocional A, los titulares ganó Juan Pablo Di Mario, y en los invitados Valentino Tartarone. En la clase B, en titulares ganó Valentino Tartarone. En el Speed Carmin C, en el invitado, fue ganada por la dupla Morales Sánchez. Y de general Belgrano, nos vamos a Dolores, en el autódromo Miguel Ángel Atauri, donde se presentaron las categorías FIA 600 Lanús. Corrieron dos finales, la primera fue ganada por Santiago Arrigón, y la segunda por la dupla Rojas Moreno. En los FIA 600 ATN, las dos carreras fueron ganadas por Claudio Di Palma. En los amigos de FIA 1.4, ganador fue Facundo Guarni. En los FIA 600 Lanús 1.3, fueron la primera carrera ganada por Facundo Guarni, y la segunda por Matías Valladares. También se presentaron en Dolores, los Monamarcas Citroën, donde las dos carreras fueron ganadas por Tomás y Maxi Gianetto. Cerquita, nos vamos al autódromo Ciudad de Casteri, donde se presentaron el GTM, y fue ganado por Francisco Casiocha. En la FIA 600 promocional fue para Sebastián García. En la limitada del Granense, para Agustín Papamfur. Y en las limitadas del Grano Picat, corrieron dos finales, ambas ganadas por Alejandro Pelleri. No dudes en consultarnos por nuestras opciones de choperas y catering. Continuamos, en el Provincial Motores, el noticiero más federal del automovilismo deportivo argentino, a través del Provincial Radio, todos los días martes a las 19 y los jueves a las 17. Y continuamos con la información de lo que sucedió en el circuito Los Toboganes de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, donde se presentaron las categorías Los Troncos. Promocional fue ganada por Pablo Gieco, en el Turismo C, por Joel Answell, en el Turismo B, José Luis Nagel, en el Turismo A, Estefano Estrejero, en el TC 4000, Cristian Esquivel, en el TC 2000, Nicolás Compato, y en la Fórmula fue Juan Carlos Bostica del Ganador. Nos vamos al Autódromo de la Provincia de Neuquén, en Centenario, donde se presentaron el Turismo Pista del Valle, que corrieron dos finales, tanto la Clase 1 como la Clase 3. En la Clase 1, ambas competencias fueron ganadas por Mariano Semenov. En la Clase 3, fue ganada por Darío Delvas en la primera carrera, y Mauro Bender la segunda. En el TC Pista, fue Sergio Peralta el ganador de la competencia. También hubo actividad, y con un marco de público impresionante, en el Autódromo César López de Curuzucuatiá, en la Provincia de Corrientes, donde se presentaron la Fuerza Libre Internacional y Turismo Fiat 1400. En la Fuerza Libre Internacional, el ganador fue Martín Rapetti, y Gustavo Bustato fue el triunfador en el Turismo Fiat 1400. También hubo actividad, en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en la Provincia de Córdoba, donde se presentaron Córdoba Pista. En Clase 1, fue ganada por Maximiliano Martín. En la Clase 2, por Tobías Lengruber. En la TC Pista 4000, Nicolás Milkevich. En la TC 4000, Juan Pablo Baruca. En la 1 competición, en Martín La Rosa. Y en la Fórmula Plus, fueron dos competencias, y ambas ganadas por Jorge Boquiero. Para finalizar este tramo del programa, digamos que en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, en la Provincia de Salta, se presentaron el Zonal del NOA, en el noreste argentino. En el Estándar 1100, fue ganador Nicolás García. En el Turismo Pista 1400, Samuel Aloayán. En el Turismo Pista 1600, Pablo Sardi. En la Promocional 07, Juan Subirat. En el TC del Noroeste, Ignacio Ancelino. En el Zonal del NOA, tiene campeones del Torneo Apertura 2023. En la categoría 07, 1100, Víctor Armando Auchana. En la categoría 1600, Juan Morales. En la categoría 1400, Nacho Arraín. Y en la 1100, Joaquín Flores. Guttenbierre. Apasionados por la cerveza. Encontranos en arroba Guttenbierre. Más de 10 años dedicados a desarrollar cerveza artesanal, llegando a todo el país con latas, forrones, botellas, choperas, junto a sus diferentes estilos. Además, con la intervención de su maestro cervecero. Guttenbierre. Posee atención personalizada con llegada directa al cliente. Búscanos en arroba Guttenbierre. Y en este tramo del programa, como siempre, la dedicamos al Rally. Digamos que en el Rally Puntano se corrió el octavo Rally de Villa Larca, en San Luis, donde la General y Clase A fue ganada por Federico Bassi, la N6 Jorge Bértola, la RC5 fue para Feliciano de la Mota, N7 para Pablo Chacón, N2 para Gustavo Balastro, y en la N2 estándar de 8 válvulas Gastón Ferreira. También hubo actividad en el Rally Enterriano, en los caminos del Palacio, por los caminos de Herrera, Caseros, San Justo y Pronunciamiento. En la clase A6 fue para Bonine Benitez. La clase N7, la carrera quedó para Romano Marinelli. En la N7 Light fue para Roberto Prina. En la N9-16 válvula Santiago Pontelli. En la N9-8 válvulas, es esta divisional la clasificación quedó en suspenso, sujeta a revisión de resultados, que serán informados a la brevedad por la dirección de la prueba. También la asociación Pilotos Turismo Carretera Histórico se presentaron en Beraberú, en la provincia de Santa Fe. La tercera fecha, que se corrió el día sábado 29, fue ganada por la dupla Bonifacio Bonifacio, seguido por Faleroni Dignani, terceros Barrella Capriotti, cuarto, Sorazaba Diacombe, en la quinta Nomebeu, Norese, en la sexta Faleroni Duporini, y en la séptima ubicación fue para Pistola Amarante, la octava para Spoto Trinidad, la novena del Prete Maximino, y décimos Bison González. La cuarta fecha se desarrolló por los mismos caminos, el día domingo 30, que fue ganada por la dupla Nardini-Figueroa, seguido por Pistola Amarante, tercero, Valera Capriotti, cuarto, Faleroni Dignani, quinto del Pedro Maximino, sexto, Faleroni Duporini, séptimo, Spoto Trinidad, octavo Bonifacio Bonifacio, noveno, Nomebeu, Norese, y décimos Sorazabal Diacombe. El Provincial Motores, una temática diferente en automovilismo. Con notas, comentarios, y todo lo relacionado con el deporte al volante. Lo que pasó y lo que vendrá en cada competencia y categoría en los autódromos de todo el país, junto al equipo de Muchi Desarrollos en Pista, por El Provincial Radio. Escuchanos en El Provincial Online, El Provincial Motores, martes 19 horas y jueves 17 horas. Y seguimos en El Provincial Motores, con todas las competencias internacionales con la actuación de los argentinos en el exterior. Digamos que en la Fórmula 1 se presentaron el Gran Premio de Hungría en el Autónomo de Spa, Franco Chan. El sprint del día sábado fue para Marcel Stappen. La carrera preliminar de Fórmula 1 en el Instituto de Spa fue ganada por el campeón del mundo, quien con el Red Bull consiguió dominar en una pista difícil, superando a Oscar Piatri y a Pierre Gasly. Con Verstappen y Pérez, los de Red Bull, fue un paseo triunfal el día domingo en el Gran Premio de Mónica. La carrera de Bélgica mostró otro perfecto andar del RB19 que lideraron aleatoriamente las 44 vueltas, logrando la décima tercera victoria consecutiva y el vigésimo séptimo arribo en dupla para la escuadra con alas victoriosas. El NASCAR se presentó en el Autódromo Richard Raceway, donde se disputó la Out 400. Chris Wester logró su tercera victoria en NASCAR con el folder RFTA Racing y celebró el ritmo translideral en la última parte de la carrera de Odebe Finir con Danny Handling y Kyle Busch. El Mundial de Superbike pasó por el Autódromo de Moss en la República Checa. La primera carrera la ganó el noroilandés Jonathan Ria, que se quedó con la primera final en la República Checa y le dio la primera alegría de la temporada Kawasaki. En la carrera 2, el español Álvaro Bautista se impuso en Moss luego de que Rasgat Joglu se accidentara sobre el final. Álvaro continúa firme en su liderazgo dominante en la temporada actual del Mundial de Superbike. Y los argentinos en el exterior. La Fórmula 3, la participación de Franco Colapinto en el equipo MP Motorsport en el circuito belga de Spa-Franco-Jam, avanzó en Spa y culminó quinto en el sprint. La primera competencia del fin de semana en la pista de Bélgica no tuvo mucha acción ante la neutralización por incidencia. El argentino cumplió una destacada actuación finalizando en el sexto lugar, pero al no completar el mínimo de vueltas no se computaron los puntos de la carrera a raíz de los accidentes. La carrera del domingo lo ubicó décimo. Las condiciones de pista húmeda y con baja adherencia le impidió a Franco Colapinto estar en la lucha de los primeros lugares. La victoria de la segunda competencia fue para el británico Taylor Bernard. La Fórmula E, Hankun Grand Prix de Londres. Jake Dennis es el nuevo campeón de la Fórmula E. La penúltima carrera del campeonato de autos eléctricos tuvo un desenlace accidentado y varias interrupciones, siendo una de ellas por el despite de Sasha Senestras con el Nissan al tocarse con el francés Norman Nato. La victoria de la competencia fue para el día sábado fue para el neozelandés Mitch Evans. Y digamos, por último, de la Fórmula 4 estadounidense Luciano Martínez en la escudería Buell disputó en el New Jersey Monster Sport Park. En la primera carrera disputada el día sábado el piloto de Ciudad Evita finalizó en el puesto 15 con todas las vueltas cumplidas y el ganador de la prueba fue Alex Berth. Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme Somos Ratzel, una empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal desde la luz al mundo. Amamos lo que hacemos y por eso cada detalle para nosotros es una elección desde la materia prima hasta los procesos más chicos. Contamos con cerveza tirada en barriles para bares, choperas para eventos, botellas de vidrio, latas y recargas de botellones en fábrica. Cerveza Ratzel presenta 5 estilos Cremein, Iri, Jipa, Porter y Jani. Encontranos en ratzel.com.ar Una cerveza voy a tomar una cerveza quiero tomar y así olvidarme y esto ha sido y esto ha sido todo por hoy. Toda esta información usted lo podrá leer y ver imágenes en la página www.provincial.com.ar Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 19 y el jueves a las 17. Les recordamos que nos pueden seguir también a través de las redes sociales Instagram y Facebook como el Provincial Motores nos pueden acercar inquietudes escribiéndonos al provincialmotores arroba gmail.com Es una producción de Mucci Desarrollo Sampista Marcelo Mucci Ricardo Ferraraz El Provincial Motores el noticiero más federal del automovilismo deportivo argentino a través del Provincial Radio Online Todo un país en una radio Soy Jorge Mucci y les doy las gracias por habernos acompañado Muy buenas tardes y fierro a fondo Proba cerveza artesanal Nefer la cerveza que le gusta a los amantes del automovilismo Cerveza Nefer presenta 6 variedades para todos los gustos American Ale Bitter Ale Ipa Honey Stout Encontranos en www.cerveceriannefer.com.ar o en nuestras redes como arroba cerveza Nefer No dudes en consultarnos por nuestras opciones de choperas y catering Guten Bier apasionados por la cerveza Encontranos en arroba Guten Bier Más de 10 años dedicados a desarrollar cerveza artesanal llegando a todo el país con latas, forrones, botellas, choperas junto a sus diferentes estilos Además con la intervención de su maestro cervecero Guten Bier posee atención personalizada con llegada directa al cliente Búscanos en arroba Guten Bier Somos Ratzel una empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal desde la luz al mundo Amamos lo que hacemos y por eso cada detalle para nosotros es una elección desde la materia prima hasta los procesos más chicos Contamos con cerveza tirada en barriles para bares choperas para eventos botellas de vidrio latas y recarga de botellones en fábrica cerveza Ratzel presenta 5 estilos Cremein Iri Chipa Porter y Honey Encontranos en ratzel.com.ar Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme Encontrida Cremein Cremein Gracias por ver el video.